Bueno chicos y chicas y chiques estamos un día más aquí Elisa y una servidora para comentaros nuestras opiniones sobre las canciones del Melody Grand Prix danés ¿Tienes ganas Elisa? Sí, me encanta ese país fui de vacaciones hace como 5 años y desde entonces pues me encanta todo el hague y todas esas cosas danésas Bueno pues empezamos con Sand Sí Bueno yo creo que es la favoritísima es la canción favorita creo que en los sondeos en general que es la que se espera que gane o la que la mayoría de la gente quiere que gane la verdad es que suena muy bien, no sé si suena 2024 pero suena muy bien cumple un poco todos los tics que hay que cumplir dentro de Eurovisión y no sé ¿Qué opinas tú? A mí me gusta pero o sea porque al final como que los recursos que utiliza me gustan y como suenan pero luego sí que la letra del estribillo se me queda un poco que no me no me gusta tanto cuando llega me pongo a a escuchar la letra del estribillo lo de que te deslizas por mi mano como la arena y tal como que no me no sé no me gusta esa parte no me gusta o sea el ritmo y eso pero la letra ya ahora que lo dices la letra me recuerda a la escena esa de la película de Spiderman que sale el hombre de arena intentando coger no sé si es un anillo o un reloj o algo así no puedo pues un poco así y luego también hay una cosa hay una parte de esta canción que me recuerda no sé si es solo a mí porque yo tengo estos momentos así de lucidez que me recuerda un momento de Dua Lipa a la canción de Love Again hay un momento va a ser musical no sé serán siete notas no cumplirá el término pero me recuerdan los sonidos a esa canción por lo demás a ver qué a ver qué se ve puesta en escena que ya sabemos que eso puede ayudar o puede penalizar sí su directo también que al final a ver qué tal sí porque es potente es trae arriba esta canción a nivel vocal ojo eh sí ya veremos a ver el sábado qué pasa continuamos vale vale sign here de Estela que casi no la reconozco con la foto esta porque la foto que tiene pues mira me ha recordado un poco a ti con las gafas no sé por qué y hubo una época que yo llevaba ese tipo de gafas pues mira vale pues es así como la propuesta quizá como dentro de lo que es a ver toda la toda la selección es bastante comercial vale pero dentro de lo comercial quizá esta se va un poco más indie un poco más tranquila es un poquito más rockera bueno qué tal qué opinas tú no me gusta tampoco mucho o sea como que la noto muy repetitiva y no me como que no me transmite nada o sea a mí me gusta que las canciones me digan algo y hasta en concreto no me lo dice sí que es verdad que se queda plana a mí se me queda planísima se me queda muy suave pues eso música de fondo en un local que no sabes quién canta ni qué canta pero que suena bien y te acompaña de algún bar para Eurovisión no la veo desde luego sí 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 no sé ya veremos pero los honderos tampoco la ponen muy arriba la verdad uy esta The Chase Zoom Zoom a mí es que o sea ella me da vibes de que está intentando no sé me da vibes de K-popper pero obviamente la canción no es así como que la segunda parte me gusta más porque le mete como electrónica y tal y es como más rápida pero el inicio es que no lo comprendo o sea me parecen dos a ti te recuerda juntas sí sí a mí me da vibras de Nicki Minaj no sé por qué no sé si es por la parte rapeada o no sé por qué pero sí que es verdad que quizá de las que hay de las seleccionadas bueno de las que van a la final es quizá de las más actuales entre comillas de sonido sí sí totalmente a mí lo del no me termina de gustar esa parte del estribillo pero bueno por lo demás creo que es una canción que ella tiene que vender mucha actitud en el escenario y eso bueno a ver o sea lo veo un poco complicado porque tienes que llevarlo dentro tienes que tener el carisma a raudales para sacar adelante estas propuestas así un poco re-raperas o dices tú un poco luego parece que evoluciona el tecno no sé hace una mezcla rara pero sí que está guay está chula de las destacaría de si tuviese que hacer un corte esta la metería dentro de las que más me han interesado sí yo totalmente pero porque destaca porque es bastante diferente a las demás y eso suena más actual igual que es también lo que intentamos buscar un poco sí a ver yo siempre digo que si suena bien o sea me refiero si es un clip o es una canción dentro de un género concreto pero que funciona y queda bien pues adelante pero me gusta que lo que se oye en la calle lo podamos ver en el festival sí sí totalmente vale pues continuamos sí uf para mal esta yo creo que yo creo que es que además tiene cara tiene cara de si ahora me dices no es que este chico ha salido de típica boy band de los 2010 no sé o sea es que hay un salido de X Factor y es totalmente ese tipo o sea pero porque los de X Factor los cogían para hacerse boy bands entonces me da como el vibe de salido de un programa de televisión así que no no sé a mí no me gusta pero porque las cosas así lentitas no me van no me van a mí me ha recordado mucho pues a eso a que es que voy no sé a un pop medio agradable no sé tampoco lo que decimos es que las encuentro todas muy del mismo corte entonces tampoco no termina de destacarme ninguna las dos que destacan destacan en concreto por cosas puntuales pero es un poco como el venidor que están todas más o menos en el mismo nivel y pues yo creo que a lo que nos pasó siempre que la puesta en escena terminará de decantar la balanza si lo que hemos hablado antes si tuviese que hacer una selección quizá esta no entraría dentro de de las cinco mejores ni de las cuatro mejores y además es que o sea hablaremos luego de la otra canción del otro chico pero en concreto como que las dos canciones de dos chicos en plan me parecen muy similares un estilo muy similar así un pop más lento y que se van a o sea si si se pisan un poco entre ellas los dos únicos chicos que hay y se pisan o sea no sé no le veo mucho sentido la verdad sí pero bueno a ver es lo que decimos este chico pues bueno no sé tampoco para estar él solo luego o sea al estar dos chicos con una canción más o menos similar no sé cómo podrán diferenciarse en el escenario o sea y a ver también eso no sé a ver a ver qué nos traen cómo destacan porque si no podrían ser incluso confundibles entre ellos sí sí totalmente vale ahora vamos con Real Love que a este también le gusta mucho a la gente sí a Gala por ejemplo le gusta mucho eso favorita que nos lo ha comentado antes y yo creo que si probablemente sea no sé yo no la pondría segunda la pondría tercera en mi top creo pero es lo que hemos hablado antes por lo menos suena actual creo que que tiene unas mezclas así no sé como que tiene mucho rollo la mezcla sin caer en el cliché que a lo mejor las otras dos favoritas caen más en eso y creo que que puede estar muy chula si llega al festival de Provisión no sé sí yo o sea cuando lo ha escuchado he dicho suena mucho a Melfest y eso como cumplido que parece sacada de allí y creo que podrían hacer alguna apuesta en escena guay o sea que esta canción como que sí que le veo potencial de sí como que tiene rollito también es verdad que no olvidemos que Dinamarca o sea juega también con el tema de las semifinales y llegar a la final que parece que no pero con el tema del televoto si este año se repite la estrategia del año pasado puede ser que haya muchas preseleccionadas muchas canciones que tiren por ser muy llamativas y ser muy estrambóticas y al final siempre se cuele una que le dé un poco de sentido musical a la semifinal o sea una que digas ostras suena bien la chica lo hace bien la canción me gusta y dentro de lo estrambótico destaca precisamente por no ser nada de lo raro que parece que es la tendencia de este año sí no sé esta me gusta o sea tiene potencial a ver qué hacen y a ver si se lo puede llevar porque a mí o sea yo igual si no es mi favorita top 3 sí que es sí yo igual o sea no me importaría nada que ganase le veo mucho potencial y yo la pondría tercera pero por lo que digo porque creo que hay dos que destacan más que ella pero no por mal sí yo no sé si tercera o segunda primera creo que no pero sí ahí ahí pues pasamos al siguiente esta esta sí que a mí me encanta no sé si soy yo la única pero a mí esta es una de las que me encantan antes has dicho lo del capop y esta sí que me da muchas vibras de capop me recuerda mucho sí no sé por qué tiene como creo que son los juegos de voces y luego cambian mucho hay muchas transiciones dentro de la canción que va sube baja cambia de ritmo no sé me parece que sí que que me da me podría imaginar perfectamente una puesta en escena de ahí el bailecito un baile tiktok también meterlo por ahí que eso ahora vende mucho yo que sé se puede hacer viral cualquier cosa no sé a mí o sea me ha gustado un montón la verdad no sé también si ha sido porque es de las últimas que he escuchado que se me ha quedado en la cabeza pero no está muy guay a mí también me ha gustado o sea también veo como que destaca al final entre las otras noto que destaca sí es que bueno esta y luego llegaremos a a la de Aura yo creo que son las que tienen como el gancho sabes el hook el decir ostras de esta me acuerdo a lo mejor lo que hablábamos antes los dos chicos eran tan anodinos que los pobres se quedaban rápidamente en el olvido pero bueno dentro de de lo que decimos del sector si hay que dividir si hay que poner la barra la barra de medir están dentro de de los que no me importaría que ganase sí y además me parece curioso porque o sea hemos coincidido en el top 3 hemos coincidido porque o sea solo falta la última y eso que el nivel me parece en general bueno o sea de partida un buen nivel muy buen nivel para ser Dinamarca las puestas en escena de Dinamarca a veces sorprenden o sea no te puedes fiar porque te pueden venir cosas extrañas pero creo que hay buena base musical y un poco yo creo que buscan lo mismo que el venidor que suenen bien en radio entonces a partir de ahí ya yo creo que eso se nota quizá el nivel está tan equilibrado que es lo que decimos destacan las tres propuestas porque tienen ese plus pero que estamos hablando de centésimas milésimas sí 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 eso se nota que son todas muy como muy radiables hechas para sonar que la gente de streams y tal y hay estas tres o cuatro que se nota que destacan porque igual son un poco diferentes o tienen melodías diferentes que pues pueden hacer que te quedes más con ellas pero sí esta no sé ¿tú has leído algo de si le gusta a la gente? pues yo he visto que de grandes favoritas era la de creo que Royal Love sí y la de Sun como más favoritas pero bueno esta es lo que hablábamos estaba dentro de de la media o sea en plan media para arriba ¿sabes? esas son las que he visto yo más favoritas que tampoco sé que gusta más en Dinamarca la verdad bueno es que Dinamarca yo creo que es lo que te digo que te puede dejar sorprender es por eso una preselección que me gusta tiene no llega a lo mejor a las mejores preselecciones nórdicas ¿vale? del norte que entendamos como Melody y Noruega y demás pero tiene cositas curiosas a veces sacan oro de la nada y eso me gusta sí aún me acuerdo de los vikingos me encantaba y la muchachita aquella del vestido rojo que no se desprendió el vestido rojo en toda la pretemporada sí la Anja Nielsen o algo así se llamaba sí Anja algo creo que fue pues esa era un euro y un sueño pero la canción era muy decentona yo creo que Dinamarca es eso Dinamarca es decentona sí saca oro de lo que tiene sí eh ah mira pues ya mira ves pues ese señor ya no me acordaba como hemos comentado antes lo de los dos chicos que se pisaban ya no me acordaba que no hayamos hablado de él pensaba que venía ya la otra pues bueno si quieres empezar tú con este no es que ya o sea lo que he comentado con el otro es que no no me gustan o sea en general las canciones así lentitas de señores no me gustan es una de ellas y no me gusta a ver yo esta o sea creo que el rollito que no llega no llega country pero ese rollito de intimista un poco con la voz así puede venderlo en directo o sea puede quedar bien en cámara ¿vale? porque creo que eso le da mucha proximidad en cámara y esos primeros planos si él tiene el carisma necesario puede conseguir algún botillo extra pero es que como diría Omar tarda muchísimo en arrancar o sea arranca tarde y lento y no termina de espabilar en ningún momento entonces claro es lo que decimos para Eurovisión cuando hablamos de una canción eurovisiva no es tanto en sí el género sino el que tenga ese enganche ese plus ese factor ese factor impacto entonces esta solo que yo sepa Países Bajos lo consiguieron con su segundo puesto pero era por el tema del carisma que tenían ¿cómo se llamaba? no me acuerdo del nombre sí después de la tormenta ¿cómo se llamaba el grupo? no me acuerdo pero era es que ellos tenían ellos dos él y ella tenían un carismo arrollador y claro eso verlo en directo otra vez es difícil yo creo que eso es su hándicap de esta propuesta si consigue transmitir eso podríamos verle hacer algo pero lo tiene muy difícil o tiene carisma o un momento para ir al baño la verdad sí y además está el otro chaval que bueno este parece un poco más mayor pero hasta tiene el mismo corte de pelo y entonces la confusión se duplica no sé es que no tengo nada más que añadir porque es que no es una canción que he escuchado para enterarme de las canciones que van a participar pero que no volvería a escuchar vale a ver qué opinas de esta o sea yo me ha recordado un montón pero porque el recurso este que usa del AEA bueno en plan las vocales me ha recordado a Emily de Forest pero porque yo creo que ella en su CD tenía alguna canción que lo usaba o sea no en porque en la canción que llevo a Eurovisión no creo que no usaba ese recurso pero luego ella sacó un CD y yo me acuerdo bueno o sea como que en ese momento me escuché su CD porque me gustaba bastante y me recuerda un poco a algo que ella ha usado o sea me está recordando a ella y yo creo que es por alguna canción no sé si es porque la de Rainmaker esa creo que la cantó en el o sea la cantó al año siguiente como el inicial el acto inicial pero no sé si es a esa o es a otra bueno a mí me ha recordado al canto en tiroles este de Yo de ley Yo de ley también pero en plan aquello era más en plan de risa y esto es como en plan no que lo he metido en la canción para que quede bien entonces esta es la otra canción que digo que destaca destaca del resto destaca del pelotón es un poco a ver a lo mejor esto se malinterpreta pero dentro de lo que te comentaba antes fuera del directo bueno del grabado que Finlandia me parecía que habían intentado imitar la fórmula de Carita y les había salido una cosa extraña esto sí que podrías decir bueno tiene ahí algo que está dentro de lo que puede aportar personalidad a la canción pero sin llegar en ser algo histriónico y extraño como lo de Finlandia entonces creo que le da el factor gancho o el factor sorpresa que podría quedar algo mejor en Eurovisión porque te acordarías mucho de la canción sí a mí me gusta o sea es de las que más me gustan de las no a lo mejor no la ni la primera ni la segunda ni la tercera a lo mejor pero la cuarta seguro que sí cuarta o tercera por ahí estaría y me hace mucha gracia porque es lo que decimos me recuerda a Jodelaide pero que queda bien en la canción sí es una cosa extraña a mí me recuerda o sea también como que son sonidos tampoco me lleva a 2024 pero igual sí me lleva a un entre 2012 2015 igual más o menos sí es que yo creo que solo hay un par de canciones en este festival que o sea en este festival en esta preselección que encajarían dentro de la música de los últimos dos años sí pero bueno es lo que hablamos suena bien aunque suene a 2017 o 2016 pero bueno suena bien entonces esta por ejemplo yo creo que sí yo creo que esta podría eclipsar a lo mejor a Saba que es la que va más favorita sí podría no lo sé es que ahora mismo no sé cómo lo harán este año en Dinamarca no sé si habrá jurado o será todo Televoto no me he enterado mucho de eso pero pero también hay que tener en cuenta si no le estoy metiendo la pata creo que había ambos sí normalmente hay ambos pero que es fácil que estas canciones por ejemplo lo que hablábamos antes de la de Saba esta son un poquito a lo mejor con más riesgo tema de cante o sea que podrían coger algo más de jurado no lo sé pero igualmente quizá esta y la y la de Saba son como las que tienen ahí como más potencia vocal para lucirse sí y que eso también o sea tiene le veo como muchas opciones para hacer una buena puesta en escena sabes también ah sí eso sí es verdad sí 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 le da para para hacer algo interesante que llame la atención tiene ese potencial si lo sabe aprovechar ya juega bastante a su favor sí lo que pasa que este este sábado será complicado porque tenemos que estar multipantalla sí súper sábado pero sí súper sábado uno más y y yo sí que la verdad es que intentaré ver Dinamarca porque siempre siempre me gusta verlo me hacen gracia los vanes sí ya digo yo imagino que alternaré iré multipantalla iré poniendo las dotaciones que me interesen de cada uno y ya está pues ya no sé si nos queda de comentar alguien más creo que ya estamos las ocho propuestas eso y por pronóstico quiero creer que va va a ser una cosa entre Saba y Aura creo que sí podrían colarse perfectamente Rosilu no me acuerdo cómo se llama Rosilu me parece sí Rosilu o Planetary la de Ublu yo creo que por ahí estará la cosa bienvenidas serán las cuatro por mi parte porque creo que es una reselección que entra muy bien en cualquier playlist para mi coche o para para hacer las tareas del hogar me entran muy bien todas y lo veo un poco complicado el sector masculino como hemos comentado antes sobre todo Johnny y Janus porque encima hasta se parece el nombre encima sí no creo no apostaría por ellos no apostaría a mis dineros por ellos pero bueno a veces en Dinamarca encuentras sorpresas como la silla gigante aquella con la escalera es que yo me acuerdo de acuerdo pero no me acuerdo de los nombres soy malísima para los nombres pero me habéis entendido todos tenéis la imagen de la escalera en vuestra mente Leonora sí Leonora Leonora es verdad es la casa de Miki y la escalera de Dinamarca o sea yo creo que es venga el prop más grande sí sí la luna la luna es verdad bueno pues pues a ver si todos ponéis la alarma al móvil os organizáis la tarde del sábado y empezáis a ver multipartalla a ver si queréis dejar alguna opinión con vuestros favoritos o los que creéis que van a ganar por las redes sociales estaremos leyéndolos y acoger energía fuerza que sabéis que febrero es muy intenso sí dejar en comentarios cuáles son vuestros favoritos y no os olvidéis de seguirnos en todas las redes sociales así que nada bueno adiós hasta el próximo día adiós